Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raider. Hoy vamos a presentar un tutorial titulado Don't Stand Now de Dua Lipa y ya saben si quieren aprender más canciones como esta, aquí abajo les dejamos el link de la mejor aplicación de piano que es Flowkey y es hora de ver los dedos. Nos vemos en el siguiente video amigos y no olviden dejar sus sugerencias. Chao.